Este es un patacón que es de banano y dentro del patacón es pollo. Muy buenos días familia, bienvenidos una vez más a Demos Un Roce, mi nombre es Alejandro Álvarez y el día de hoy nos encontramos en Chigorodo, en nada más y nada menos entre el límite del bosque y el prado en el cual una seguidora, una muy fiel seguidora, la cual se llama Lady Cano, un saludo muy especial para ella que nos sigue desde el comienzo, me recomiendo un lugar en el cual venden unos pasteles de banano rellenos de pollo los cuales me parecieron muy interesantes, la gente duraba reconocida por el banano, es cierto, entonces es muy bueno de sacar este tipo de negocios porque me parecen muy innovadores. La persona que les estoy hablando es Don Moya, el cual todas las mañanas se hace aquí en la legumbrería Moya, salvo por aquí al fondo, y prepara sus productos y sale en este carrito por todo Chigorodo a vender sus productos, vean, chorizo, ese es patacón de banano, por aquí están los pasteles, papas, salvo aquí se los presento. Don Moya, cuéntenos, ¿hace cuánto está trabajando con el producto? Seis años. ¿Seis años ya? Seis años, gracias. Ah, perfecto. ¿Y qué ruta usted hace? Bosque y prado. ¿Bosque y prado? Bosque y prado. Perfecto. Bueno, entonces enséñenos cuál es su producto estrella. El producto estrella es este delicioso, es un patacón de banano, y dentro es pollo, pollo desmechadito, delicioso, suavecito y buen precio. ¿Cuánto vale? 3.500 pesitos. Ah, bueno, además no es el gusto de probarlo, a ver qué tal. Claro que sí. Bueno, y alguna pregunta, ¿y cómo fue que le surgió esta idea del pastel? Eh, gracias a Dios me dio ese entendimiento para poder elaborar esto, que ha sido una bendición, para mí y para los que lo consumen. Sí. Porque es muy gustoso. Es la única persona que lo vende, ¿cierto? Sí, eso. Acá en Chigorodó, por el momento, la única persona que lo manejo soy yo. Gracias a Dios. Gracias a Dios ha sido bendición. Y también jugos naturales. Jugos naturales. O sea, que está con un patacón de esto y un juguito natural que vale mil pesitos apenas, se desayuna y queda bien bueno y gustosito. Perfecto. Lo recomiendo. Bueno, entonces vamos a vernos el gusto de probar, a ver qué tal. Bueno familia, aquí ya tengo el pastel, vamos a probar a ver qué tal. Eh, me hablaron muy bien y de verdad que se ven grandísimos. O sea, para el tamaño y el precio están muy, muy bien. Vamos a ver. Wow, vean. Está muy delicioso. El banano que es jugosito, o sea, está muy rico. El pollo, vean, es puro pollo. Observe, vean, puro pollo, puro pollo. Vean, yo no me sentiría estafado para nada con este pastel. Está muy, muy rico. Delicioso la verdad. Está brutal. De verdad que sí. Primera vez probándolo. Bueno, aprovechando de una vez que él también vende arepas de huevo, entonces vamos a probarlas. Tiene carne molida y huevo. Ah, tiene carne molida y huevo, vamos a ver qué tal. Bueno, aquí ya dimos con la carne y el huevo, la combinación. Vamos a ver qué tal la combinación. La carne es bien aliñadita. Está de locos, la verdad. Wow. Wow. Y calientito, está muy calientito, pero wow. Está delicioso. Bueno, familia, esto fue todo por el día de hoy. La verdad que fueron unos pasteles espectaculares. Me gustó mucho el pastel de banano con pollo relleno, tan solo $3,500 pesos. Y la arepa de huevo me pareció espectacular, rellena de carne, uff, deliciosa, muy crocante. El jugo espectacular, con un valor de $1,000 pesos el jugo. Y el pastel de huevo, con un costo de $3,500 pesos también. La verdad que está delicioso. Si ustedes lo llegan a ver en la calle, no deben comprarle porque la verdad que son deliciosos. No se van a arrepentir para nada de la compra. Hasta luego, hasta luego. Y Lady, muchísimas gracias por la recomendación. Que súper, súper contento.